Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia ZDrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el vídeo. Hostia, este FENRIER, que bueno. Ah, ese sí es bastante bueno. Ella no lo cuenta. Entra en la sección ya. Tendría que probar los fosters estos que se ponen de abajo arriba. Entiendo el suelo. Este tío es un hombre. La gente que es hombre... No, 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 no. Espera, espera, espera. ¿Cómo? Hombre en el sentido de que es mayor, que se ve que uno es un chiquillo. Tienden a ser mejores jugadores. Pero tienen peor reflejos. Yo por eso juego a Rainbow Six, porque no hay que darle tantos reflejos. Espera, te lo digo una cosa. No me puedo acordar. Está en punto, está en B. Sí, sí, es que estoy jugando. Está en el cuartito. Es que estoy jugando al escondite con ella. La madre me parió hasta que me ha encontrado. Este que está haciendo ahí tumbado, tío. El hombre. Este escudo se puede hacer un pixel guapo con él. Creo que hay uno en... ¿Cuatro? Están droneando... No sé qué están droneando. Sí, hay un pavo droneando, pero no sé dónde, padre. Está droneando y fuera. Buenísimo, vela. Podría ser la diamante, yo creo, por allá. Creo que está por aquí. Creo que está por aquí. Creo que está en B. Mira, el tóxico está poniendo GG. Sí, es lo bueno. Ah, no, es el, es lo bueno. Está en la oficina, está en la oficina. Pon un Cap'kan ahí. ¡Oh! Eso ha sonado, melón. Le has apagado la CPU. No, basta. A este chaval, ¿qué le pasa, tío? Mira, esto no te lo sabías. Por amarillas. Sí. Me ha traído la granada por arriba de la brincha. Hay una amarilla, así, ¿eh? Casi dentro. ¿Ya ha entrado? Sí, ha entrado, ¿vale? One inside. No me sé el exterior, como para piquearlo. Está detrás, mira. Está detrás del 4. No tenemos hatch abierta ni de palo, ¿no? No, ya han brichado. Muerta el Ash. Muerto el Thermite. Y esta me mata porque me he caído sin balas, tío. ¡Oh, qué pena! Era mi Ace. He venido arriba, tenía que haberme calmado. Es que era o cráneo o nada. Reloading. Hostia, tío. ¡Oh, me he venido arriba! Era el Ace, tío. Vamos a hacer respawn, que como están enfadados, no suelen estar muy pendientes de los respawns. Pues no vino nadie. Es el que no ha reforzado esto, tío. Para amarilla. Tiempoza de hielo. Tiempoza de hielo. ¿Por mi? Se va a Echo. ¿Quién es el Echo? Está la Ash fuera de la ventana donde el Echo, tío. Sí, no sé cómo decirlo sin esa ventana. Ahí, está disparando la ventana. No sé qué hace. No hay nadie en punto, eh. Hay un drone de Twitch, por ahí. Muerta la Ash. Vaya torta. No me lo puedo creer, tío. Es verdad. Entra a mi la OSA. ¿Vienes aquí, no? Me he disparado una. ¿Qué es esa? Uva, 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 uva. Funciona. Es que sí, cuando me lo han enseñado sola, he dicho, pues sí que es verdad que es el típico sitio de mierda que funciona. Funciona, de hecho, muy bien, eh. Mucho cuidado con eso, porque son kills súper fáciles. Ten cuidado, porque si te mueres, Sora. Gaila también está afuera, intentándolo. Sube, sube, sube. Dos flores, dos flores, you can revive me, bro. Echo, echo. Echo, go, revive, bro. Nada. Echo, come. Come, come, yellow, go, up, yellow. Ya, aguántate, aguántate la herida. Acabo de subir. En front of you, en front of you. Tío, está cogiendo el camino más largo. No ha entrado main, eh. No, no. De fin se no hay main, bro. No problem. Mira, ahí está, ahí está. Main. No, no va main, va. Ha roto la cámara hoy. Está en la calle todavía. Ya, es que no pensé, tenía que haberla se juntar. No, no, es camping. O sea, injuria el de arriba y se queda holdeando. Madre mía. Está detrás del camión de policía. Detrás, detrás. Ah, no, está adelante. Ah, pues yo lo había visto detrás. Está breve, más. Está en AFK, la Valky y el... Pulse. Tío, qué gordo es, tío. Está el Cap Canacotabra en cadera de pizza. Tío, puta. ¿Coder? ¿Lo sabía? Está en printer. Bueno, Mewel. Siempre supe que era tu momento. Que está ahí la brecha, tío. La Solis está abajo. Vamos a pique. Vamos a pique una vez más. Vamos a pique. Lo estoy mirando, ¿eh? Eso es una persona, ¿no? Sí, es una persona. Siga ahí. Sí, 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 sí. Me he comido una isla. Se abre a la izquierda, ¿eh? Se abre a la izquierda. Vuelve al mismo sitio y te pique a otra derecha. Vale. Detrás de la mesa los dos. Vale. Helio, Helio. Uno se ha ido para la puerta. Está. A ver si se abren para la ventana, tío. Vale, deja de mover el dron, cabeza. A ver, espérate. No, lo rompieron porque... Venimos otro ahí. La helata te era un astunto, eh. Fala el gridlock. Haz algo. Joder, salió por abajo, eh. Se le salió en la cara el gridlock, tío. Está otra vez. Se te abre a izquierda, eh. Ay, le fallo, tío. Se me pone muy nervioso el gridlock. Tenga cero soporte. Es que está en la calle, hermano. Es un 4 para 5, ¿eh? Hay que tener cuidado. Estaba el tío ahí. La soli hizo eso, ¿no? Literalmente hizo eso. ¿Qué es esto? What the fuck, bro? Rankets are so broken. Why is the guy playing with us? Tío. ¡A tu izquierda, sordo! Puta madre. Esto es una broma, ¿no? Sordo y ciego. ¡Qué malo es! Está sordo y ciego el tío. ¡Hijo de puta, qué malo! Venga, tenés cosa. ¡Hostia, tío! Han ganado arriba, ¿no? Los que están abajo, en fin. Sí, están abajo. Me ha petado el juego, ¿no? Ah, no. Ah, no, solo me ha petado el ratón. Vale, pues hostia. Pues creo que me va a hacer. Sí, por atrás, ¿no? Vale. Sí, yo diría por atrás. 10 segundos de insertión. Hay una, no. Puesheimer. Soy Ana, ¿vale? ¿Sabes lo que significa eso, no? Va a primer. Exactamente. Bien hecho. Si muero, pues mira, se que le voy a ir a dormir. Voy a amar también. La caballera está ahí en pin 4. ¿Ahí? No sé si él se ha movido. Estaba por ahí la caballera. Ventanillas no la veo. Ahí, ahí, Rache. Está aquí en pin 4. ¿Te amo? Pin 4 de mierda, bro. Otro más atrás, en seguridad. Dejo un drone ahí, por si me viene por detrás. Pero miro. Soy fatal. Ese es el bueno, eh. Joder, cuanta gente. No, tío. Me la tapea, macho. Me la puto tapea. Ok, ya, ya, ya. ¿Por qué lo hace tan rápido, tío? Tienen que esperar. Let's play vertical, guys. Voy contigo, fute. Me ha hecho run out aquí. ¿Hay alguien arriba? Ah, aquí llevo planchas, es verdad. Puedo abrir esto, eh. Abre. El Elite soperó, sí. Soperó el pecho del Elite ya. Amarillas. Amarillas, ¿no? Sí, se escapó, tío. Hay un mute para evitar las claymores, eh. El Warden está arriba, en L, tío. I'm reloading. Hey, Fuse, come, come with us. Va, 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 va. Mándalo, padre. Tío, el puta fuse, hermano. O sea, Leon. Que no es fuse, coño, que me estoy liando. Deja drone atrás, Vak. Intenta dejarle un drone atrás a mí, bol. No te ve nada. Oye, que estamos tío solo, eh. Ya, try to go with them, Leon. No te ve nada. Llegas de hacer el cerebro. Llegas de hacer el cerebro. De rappel, tal vez. Ahí va con vosotros. Ok, ok. We must try to jump and land on thing 3, bro. You know? Eh, amarillas, sube el lesión. Amarillas, sube el lesión. Se... Ya me ha visto el drone, lo ha roto. Yo creo que se ha asustado. Pero ya sabes que está abajo de amarillas. Wait, wait, wait. When I tell you go, I jump and you jump, ok? Hostia, que putada, padre, esa línea ahí. Wait, wait, wait. No, ese pin es falso, el 1, eh. No, no, no es falso. Hay uno en pin 1. Por ahí, cerca de pin 1, eh. No en pin 1 exacto. Y otro, no. Se ha movido. Ahí está en pin rojo. Qué coño pasa este drone, que sube tanto. Ok, ok. T4. No me lo puedo creer, tío. Vale. Rota la cam? Vamos a ver. No me lo creo. ¿Se la lleva ahora? No. Que le iba a dar en la cabeza y le da al C4. ¿Por qué le ha tirado el guardo a su cabeza con el tap? Me salió a Solis por debajo, pero no íbamos a atacar Office, cabrones, como antes. Voy a baitear a Solis, eso creo. Ah, no, porque no hay pa... Hay que usar puntos, gato. Es que... Tío... Fogamer, padre, ¿qué haces ahí? Estoy pronto a Clutch. Por el amor de Dios. Puta madre. Y lo mata. En el ping, se pintó un poco quieto. Qué difícil. A ver si puedo entrar por aquí A ver si puedo entrar por aquí Está gachado en pin 4 Y otro estirado en el suelo A meterme a tope Mira, hay un dock Estirado en escaleras, hay un pin 4 Y el otro aguantando la puerta Estirado en el otro lado Ah, no, 3 es por 4 3 es por 4 Un rappel cerca de Spiral Mierda, está en la puta claraboya Hay un rappel ahí en ventana La zona de A ¿Y si le echar amarillas? ¿Qué zona de amarillas? La paré porque no la reforzaron Y otro en la ventana Han brichado en A Detrás de ti sola Hay uno en ventana y otro en brich La puta claraboya, tío La Claymore, la Claymore Claymore, la Sammy, Claymore A ojo amarillas, tío No hay nada hecho, tío Pégatela, tío Pégatela, tío Ya puede... Este empezar a matar de pronto Que no va a ser así Madre mía, tío Nos acaban de meter 5 rondas de golpe Porque no hacemos una mierda, tío No hay nada reforzado La ronda de ataque Está mi huele hackeando Capkan Digo que vengan conmigo No viene ni el Tato, tío Me cago, tío Encima quedo 2-5, tío Por intentar jugar en puto equipo, tío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!